Gracias, diputado Vallespin. Tiene la palabra hasta cuatro minutos y medio el diputado Osvaldo Andrade. Gracias, presidenta. Quiero en primer lugar saludar a los dirigentes sindicales, si me permite la diputada, a los dirigentes sindicales que nos acompañan particularmente a los... Diputada, silencio, por favor. Hay una teleserie antes, yo estoy dispuesto a mirarla. Diputada, por favor. Diputado García, por favor, respetémonos entre nosotros. Diputado Andrade tiene la palabra. Quiero saludar la presencia de los dirigentes sindicales que nos acompañan particularmente, del SITRAS, la Chile y la coordinadora del sindicato de interempresa. Y en particular, quiero saludar a los dirigentes del sindicato de la empresa Líder, el más grande de Chile y a su presidente, don Juan Moreno. Es un sindicato que conocí cuando recién se iniciaba, eran 32, hoy día es el más grande del país. Este es un buen proyecto, presidente, y hay que valorarlo. avanza en lograr el equilibrio entre las partes, que es uno de los déficits que tenemos en materia laboral. ¿Para qué? Para repartir mejor los productos de la riqueza. Uno de los déficits de la transición, y hay que asumirlo, uno de los déficits de nuestra transición, es precisamente que hicimos gran hincapié en el tema del crecimiento, y no nos dimos cuenta que el solo crecimiento no garantiza que la repartición de los bienes sea el adecuado. Por eso la distribución ha sido uno de nuestros déficits, ha sido uno de nuestras falencias. Y este proyecto avanza en esa dirección, porque solo crecimiento sin distribución adecuada genera desigualdad, genera inequidades, genera falta de paz social. Por eso la pesquisa del programa de la presidenta Bachelet, enfrentar el tema de la desigualdad. La derecha y los empresarios no se han dado cuenta que el problema de la desigualdad es un riesgo para la democracia, y si no se resuelve de buena manera, genera condiciones para buscar mecanismos extrainstitucionales para resolver los conflictos. Por eso, en la perspectiva del largo plazo, la presidenta nos ha propuesto una gran reforma educacional, y en el corto y mediano plazo, la reforma laboral. Solo la reforma laboral permitirá que la riqueza y el crecimiento se distribuya de manera equilibrada. Por eso es que la matriz de este proyecto es precisamente aquello, construir los actores de una adecuada negociación, construir los actores de una equilibrada relación. No puede ser posible que haya una buena distribución si el empleador se entiende unipersonalmente con los trabajadores. Por eso, históricamente, se constituyeron los sindicatos. Todo el mundo valora a los sindicatos, pero cuando hay que promoverlos, todo el mundo desprestigia a los sindicatos. Ese es el problema que tenemos en este país. Porque la distribución adecuada no solo tiene que ver con transferencias directas, tiene que ver con la dignidad de las personas, y la dignidad de las personas es su trabajo. Distribuir bien los frutos del trabajo es el fundamento ético de este proyecto. Y por eso, los tres ejes del proyecto se han mantenido. Han tenido sinsabores, han tenido situaciones, pero se han mantenido. Hay titularidad para que el empleador entienda que se tiene que entender con el sindicato. Y la mejor relación entre ellos dependerá solo de ellos. ¿Hay huelga efectiva? Por cierto, porque si no hay huelga, evidentemente la presión legítima desaparece. La huelga es un momento de confrontación y hay que asumirla como tal. Pero cuidado, yo prefiero regularla y que la ley establezca las condiciones y no que operen las vías de hechos. Miren lo que están pasando. Hoy día, precisamente, en la prensa salían opiniones de... Voy a darle el carácter de experto, tengo dudas, pero gente que opina en materia laboral respecto a las huelgas que se están produciendo al margen de la administración colectiva y que han sido validadas por nuestros tribunales de justicia. ¿Queremos seguir en esa línea o queremos regular en la ley? Sí. Y por último, existen los pactos. Miren, en Chile todo el mundo dice que no hay elementos para mejorar la productividad. Y los pactos son esencialmente eso, mejorar la productividad en la empresa a través de los pactos. La Comisión Mixta Presidenta reparó los errores cometidos por el Senado. Los reparó. Y por ello tenemos hoy día negociación inter-empresa, tenemos, regulamos la subcontratación... Bueno, ya el diputado Chahín se refirió al respecto. Cuando se logre ver la matriz completa del proyecto y lo macizo del proyecto, vamos a encontrarnos que este es un buen proyecto. Es un proyecto contundente, que le hace bien a Chile, que le hace bien a los trabajadores y que le hace bien a los empleadores. Yo esperaría mayor altura de miras y que los empleadores se den cuenta cómo se colaboraron con ellos también en este proyecto. Y solo por último señalar, Presidenta, que es una pena que el debate laboral que debiera ser la matriz del debate en el Parlamento, finalmente de parte de la derecha, tenga un socio, el Tribunal Constitucional. Ojalá no sea así. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Andrade. Tiene la palabra el Diputado...